Yo soy Pamela Cerdeira, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Yo soy Luis Estrada, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Ruizquini, suscríbete y pon el dedo en la llaga, vas a aprender mucho. El dedo en la llaga, la revolución del debate, AMLO contra la prensa crítica con un panel de lujo, suscríbete ya. ¡Gracias!